Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, nuevo domingo y por ende nuevo video de comentarios que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo y no sin antes también, por supuesto, agradecer a toda la gente que colabora con el canal, que son un montón realmente, son un lote de gente a decir verdad, muchísimas gracias de corazón a todos los que colaboran mediante Superchat, super gracias con el corazoncito ahí abajo, con el botón de unirse, por Paypal, lo que sea, muchísimas, muchísimas gracias de verdad a todos ustedes yo de corazón les agradezco por el apoyo de siempre y bueno, no sin antes también como siempre invitarlos por allí abajo a que dejen sus consultas de cara al próximo domingo, consultas cada vez más interesantes la verdad porque se va terminando la temporada y se pone bueno, esto se empieza a poner muy pero que muy bueno, vamos a arrancar de una vez al fin y al cabo y arrancamos con Miguel, me dice Maxi, soy dominicano, vivo en New York pero, y en República Dominicana, te amamos, de verdad tus videos los compartimos en el chat y todos estamos de acuerdo porque no vende sumo, me dice por allí Miguel, muchas gracias amigos, muchas gracias, la verdad que me hace una ilusión tremenda, alguien me pregunta por allí después también de dónde me ve más la gente, lo vamos a comentar en un ratito, pero la verdad es que en Dominicana la gente, no sé, me ve un montón y me tratan súper bien, la verdad que yo se los agradezco de todo corazón, la verdad que es re lindo compartir el cariño por el básquetbol y el cariño que me tienen ustedes, la verdad que me parece increíble y yo de verdad, muchísimas, muchísimas gracias porque siempre hay buenas vibras, desde allí, desde República Dominicana siempre me mandan buenos augurios, siempre me tratan muy bien, siempre los comentarios que dejan son bárbaros, la verdad que muchísimas gracias a todos ustedes porque son muy cracks, la verdad que son muy cracks. Rodrigo me dice, en este caso una pregunta más orientada al básquet, una vez mencionaste que las estrellas pequeñas de estatura no podían liderar un equipo al anillo, ¿a qué se debe esto? Es por la defensa, me dice Rodrigo. A ver, no lo he dicho solo yo, lo ha dicho mucha gente, la verdad, yo sí que comparto esa opinión. La última que lo dijo fue Becky, la entrenadora esta que estuvo con Popovich hace un tiempo como asistente en San Antonio y ahora entrena en la WNBA y salió campeón como dos años consecutivos, creo. Ella fue la última que lo dijo hace algunas semanas, hace un mes o algo así, lo dijo en ESPN. Yo eso lo comparto. ¿A qué se debe esto? ¿Es por la defensa? Sí, en parte sí, en parte sí, en parte es por un montón de cosas, pero sí, en parte la defensa. Para salir campeón en la NBA, tu principal estrella debería ser un jugador lo más versátil posible, que haga un poquito de todo. Y la verdad que tener un jugador muy bajito en la base, un jugador de estos, digamos, tipo, no sé, tipo Yamorant o tipo Westbrook, una cosa por el estilo, que en su prime así no defendían tanto o lo que sea, y sí, la verdad es que es complicado salir campeón así. El único que lo ha logrado es Steph. Steph es inigualable porque realmente salió campeón siendo un jugador de esas características. Que salió campeón las primeras veces, defendiendo poco, la verdad que en sus inicios Steph defendía poco. Dicho esto, Steph ha mejorado mucho en defensa. Probablemente Warriors en 2022 no hubiera salido campeón si Steph no hubiera mejorado tanto en defensa. No es un defensor de élite, no es True Holiday, pero es un defensor correcto dentro de todo. Y sí que es cierto que es el mejor tirador de la historia además, pero es el único. Es el único que realmente se me ocurre en los últimos años que ha ganado y que realmente ha roto con esa situación, con esa trayectoria de jugadores de estatura pequeña o lo que sea que no ganan en ellos. Porque la verdad que reitero, cuando uno se pone a pensar, digamos, los mejores jugadores así, se da cuenta que no ganan campeonatos. Esos jugadores así de esa índole no ganan campeonatos, no lo ganó Iverson, no lo ganó Steve Nash que tiene 2 MVP. Jason Kidd no lo ganó hasta que fue a jugar con No Whisky justamente. Después más acá en este tiempo no lo ganó Westbrook, o sea, a Morant se le va a complicar una barbaridad, no sé si ganará. O sea, son jugadores que no, esas características no sé por qué. Pero la NBA, para ganar un anillo cuando uno ve los equipos campeones, siempre el mejor jugador es un tipo que hace literalmente de todo. Siempre hace literalmente de todo, Shokic realmente espectacular, obviamente. Giannis muy bueno en ataque, muy bueno en defensa. Bueno, después lo de Steph, que como les digo, ha mejorado en defensa y en ataque es el mejor tirador de la historia. Lebron obviamente, Lebron jugador versátil si los hay. Kawaii jugador de los mejores doble vía de la NBA. O sea, siempre, siempre son aleros o pivots muy versátiles los que terminan ganando campeonatos. No sé, no sé si en algún momento la NBA cambiará un poco o lo que sea, puede ser. Pero, reitero, lo único que ha roto este esquema es Steph. Steph es increíble, es inigualable, es espectacular. Lo ha hecho él de esa manera. Pero a día de hoy ya no se da tanto de esa forma. La verdad que ya no... Es muy complicado. Es muy difícil. Es realmente muy difícil. Incluso Luka, que cuando empezó en la NBA defendía bastante mal, ahora está defendiendo bastante mejor también. Y realmente, si en algún momento Luka sale campeón, tendrá mucho que ver eso también. Seguro que tendrá mucho que ver eso también. Yass me dice, Maxi, ¿no crees que sería mejor que este tipo de videos ponga capítulos? Al menos yo creo eso. Bueno, puede ser. Pasa que soy un poco vago y me tendría que mirar todo el... O ir adelantando, pero medio que mirando todo el video y eso. Y me da un poco de pereza, sinceramente, hacerlo. Más yo, que subo como tres videos por día, tardaría capaz que 10, 15 minutos. Y me lique... Esos 10, 15 minutos son muchísimos. Para yo que subo tres videos por día son muchísimos. Capaz que si subiera un video por semana, voy a ver si no había problema. Pero subo tantos videos que la gente me lo dice y yo sé. Trato de hacerlo a veces cuando puedo, pero no es tan sencillo. Es un poquito más complicado. Porque reitero, tengo que verme en medio que el video, pierdo un ratito haciéndolo y a veces no tengo ganas. La verdad. Pero sí, seguramente que sería mejor, sí, evidentemente. Danny For me dice, ¿qué tal, Maxi? Espero que todo bien. Si dos jugadores donquen la pelota a la vez. ¿A quién serán dos puntos? Digo porque en el partido Memphis-Sacramento pasó y no sé. ¡Ja! La verdad que no lo sé. Esto lo tendría que haber buscado de antes. Porque la verdad que no lo sé. Supongo que al que tenía la pelota de antes, calculo yo. Básicamente. Porque es lo primero que se me ocurre, digamos. Pero no lo sé, ¿no? Porque si los dos la tocan cuando está entrando al aro, supongo que el que la tenía antes será. Pero no lo tengo claro, la verdad. No tengo claro esa regla porque es algo que no se da nunca. Pero no la tengo clara, la verdad, sinceramente. No lo sé. La verdad, la verdad, no lo sé. No recuerdo la jugada. No recuerdo a quién se le dio los puntos en ese caso. La verdad que no sé. Debería buscarlo. La verdad que debería buscarlo. Alexander dice... Hola, Maxi. ¿Podrías explicarme cómo es la NBA cuando se crea un nuevo equipo? Ya que se habla mucho de Las Vegas y el retorno de Seattle. Saludos a República Dominicana. Ven a ver la final de la NBA acá. Será un gran evento para tus seguidores. Yo aporto 100 dólares para eso, dice Alexander. Bueno, no está mal, no está mal. A ver, la expansión no es algo que esté diagramado 100% cómo se da una expansión. En general, en general, se charla. O sea, se habla. La idea básica, digamos, o cómo se da habitualmente, y los que jugaron alguna vez a la NBA 2K lo saben. Lo que sucede es lo siguiente. Los equipos se aseguran algunos jugadores, 8 jugadores o algo así, se aseguran de su plantel. Y el resto de jugadores van todos a draft, digamos, en los que esos equipos que están para entrar a la NBA eligen. Van eligiendo y después, bueno, los otros jugadores o vuelven a sus equipos o siguen o quedan como agentes libres. Los agentes libres, claro, pueden ir también a esos equipos. Y bueno, se da de esa manera, más o menos. Se da de esa manera. Los equipos van a incurrir a la NBA cuando se dé la agencia libre, justamente. Entonces, eso es lo que pasa. Entre agentes libres y jugadores de equipos que no estén, digamos, como les digo, asegurados por los equipos. Entre esos, se agarrarán lo que puedan agarrar. Dicho esto, es evidente que a partir de eso alguno dirá, bueno, pero van a ser muy malos equipos. Sí, es la idea. Cuando lleguen Las Vegas, cuando llegue Seattle a la NBA, ¿van a ser malos equipos? Seguro. Los primeros 2-3 años van a ser complicados. Después, si los equipos se manejan bien, seguramente harán algo mejor. Porque ya en la agencia libre van a tener dinero disponible como para gastar. Y van a poder tener un buen par de picks de draft o algo por el estilo en los dos primeros años. Entonces, se puedan reconstruir de alguna manera. Pero sí, los primeros años son complejos. Más o menos así funciona la cosa. Muchas gracias por el cariño también desde República Dominicana. Otro más por allí. 98, que de me hizo la Maxi. Gracias por este espacio para hacer preguntas. Siempre es grato escuchar la opinión. Aquí va, me pregunta. ¿Qué jugadores medianamente jóvenes ves dándole, eh... Siéndole leal a la franquicia, perdón, por toda su carrera? Yo veo a Don Sitch, Fox, Jamorant. Quedándose siempre en Mavs, Kings y Grizzlies respectivamente. Asimismo, ¿qué jugadores ves yéndose de sus equipos en un futuro medio lejano plazo? Yo creo que Tatum está esperando ganar algo con Celtics para irse a Lakers, por allí. Hacerle honor a Kobe. Y allá en unos años los veo en Toronto. Y si en otro caso la Melo en Chicago o Spurs. Más que nada en un mercado grande. Saludos y que sea una buena semana. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Igual para ti. A ver, eh... Yo sinceramente no lo sé. O sea, me cuesta, me cuesta verlo porque el... El tiempo es complicado. A veces sí puede cambiar mucho las cosas. Eh... Yo podría llegar a ver a Don Sitch siendo bastante leal. Se lo ve contento en Dallas, la verdad. A Fox y Morán no lo sé. Sinceramente no lo tengo tan claro. La verdad que no lo tengo tan claro. A Tatum y Shai... La verdad que tampoco tengo claro que vayan a irse. Sinceramente no lo tengo claro que vayan a irse. Hay un tema que es muy, muy particular y muy a tener en cuenta. Nunca un jugador en toda la historia de la NBA rechazó un contrato super máximo. O sea, nunca. Jamás. Nunca pasó. Nunca pasó que un jugador tenga sobre la mesa un contrato super máximo y diga, no. Voy a ser agente libre y me voy. Contratos máximos sí, obviamente. Pero contratos super máximos que todos estos jugadores van a seguramente tener. Tatum, Shai, todos los jugadores van a ser All-NBA y todos esos. Y van a tener sobre la mesa contratos super máximos. Contratos de esos estratosféricos tipo el de Shailen Brown y todos esos. Nadie nunca dijo que no hubiera un contrato de eso. Entonces no lo sé, sinceramente. Si sus respectivos equipos quieren quedarse con ellos, yo creo que se van a quedar con ellos. ¿La Melo podría hacer que pueda llegar a salir? Lo veo. ¿La Melo podría hacer que lo vea salir? Básicamente, sobre todo también porque, bueno, Charlotte ha sido medio caótico últimamente. Entonces es complicado también. Capaz que tendría medio sentido que diga, bueno, no tengo ganas más de estar acá. Nadie le diría nada en este caso. Pero después al resto no sé. Dependerá mucho de los equipos y de cómo los traten a ellos. Y cuando digo cómo los traten, monetariamente, básicamente. Pero no lo tengo tan claro, la verdad. No lo tengo tan claro. Sinceramente, no lo tengo tan claro. Pero de Tatum siempre se habla respecto a Lakers hace años. Pero el tipo sigue renovando en Boston. Justo ahora va, seguramente a mediados de año, va a renovar. Seguramente que va a renovar por cinco años más. Entonces eso sería interesante también. Si renueva por cinco años más, bueno, llegará en todo caso a Lakers en algún momento del 2030. En el mejor de los casos. Pero no sé si estoy tan convencido, digamos, de los nombres que se van a quedar y los que se van a ir. La verdad que no lo sé. No lo tengo tan tan claro. Sinceramente. Y Pato84, me dice la Maxi. Siempre decimos que los equipos como los Thunder de ahora o los de Durant, Westbrook y Harden son demasiado jóvenes para ganar. Y eso me lleva a preguntarme. ¿Cuál ha sido el equipo más joven en salir campeón? Saludos, amigos. Saludos para ti también. Mirá. El equipo más joven en salir campeón de la historia del NBA. Fueron los Blazers como el año... No. 77, creo. Por ahí andaba la cuestión. Fueron los Blazers de un año por ahí de la década del 70. Tenían un promedio de edad de 24 años y algo. Oklahoma City tiene un promedio de edad a día de hoy de 23, creo. Un poquito más joven todavía. Los equipos jóvenes les cuesta un poquito más, evidentemente. Porque todo lleva un proceso, por supuesto. Siempre todo lleva un proceso de que primero, bueno, entras a playoff, quedas afuera, peleas un poquito. Después entras a playoff, ganas alguna rondita, quedas afuera de vuelta. Y después sí, das el paso, das el salto, evidentemente. Oklahoma pareciera todavía estar en esa situación en la que, bueno, todavía no ha jugado mucho playoff. Entonces es como que, bueno, pareciera estar en la primera instancia. Dicho esto, va primero Oklahoma. Entonces, claro, uno al mismo tiempo se pregunta hasta dónde llegar a Oklahoma, ¿no? Porque, claro, no es normal tampoco que un equipo vaya primero en la conferencia, digamos, a la temporada regular. No es normal. Entonces, vaya uno a saber. Vaya uno a saber. Aquel equipo de Westbrook Harden y Durant eran demasiado jóvenes para ganar. Yo creo también que no es solo cuestión de juventud. Yo creo que también era juventud y era fit también. O sea, había jugadores que no encajan entre ellos. Durant y Durant encaja con cualquiera. Pero Westbrook y Harden no encajan entre ellos. Entonces, son muy buenos los dos, pero por separado. Es como que no había muy buen fit. Yo creo que este equipo de Oklahoma tiene mucho mejor fit, la verdad. Lo he comentado. Pero la verdad es que... Es que, bueno, veremos a dónde llegan los standard en este momento. Los standard de ahora. Veremos cómo llegan. Pero sí, hay que retrotraerse a muchos años para encontrar al equipo más joven de la NBA saliendo campeón. Hay que retrotraerse como 50 años para atrás. Mr. Ivery me dice... Hola, Maxi. ¿Crees que los Pelicans tienen el mejor banco de la NBA? ¿Qué piensas de Herb Jones? Me parece un jugador de rol perfecto. 40% en triples. Defensor increíble. Saludos desde España. Bueno, arranco con Herb Jones. Me parece increíble. Estoy totalmente de acuerdo. Jugador de rol perfecto. Defensivo de élite. Y gran tirador. Sí, totalmente. 100%. Es un jugadorazo y súper infralorado. Y encima va a tener un contratazo por delante. Así que sí, mis días para Pelicans en eso. Y es un jugadorazo. Respecto de los Pelicans tengan el mejor banco de la NBA. Bueno, a ver. Se lesionó Ingram ahora. Así que el banco seguramente va a armar un poquito. Pero igualmente, supongamos que todos están sanos. El banco de Pelicans no está mal, la verdad. O sea, tenés a Alvarado. Tenés a Trey Murphy. Tenés a Larry Nance. Tenés a Jason Daniels. Tenés... Tenés jugadores interesantes por allí. No está mal. Ahora, el mejor banco de la NBA... Y ahí sí que no lo veo. Tanto, tanto, tanto no lo veo, la verdad. Tanto como el mejor banco de la NBA no lo veo del todo. Creo que hay mejores bancos, la verdad. Creo que hay mejores... Y creo que hay... Creo que no hay unos cuantos mejores bancos. A mí me encanta Pelicans. Hice un video de ellos hace unos días nada más. Pero el mejor banco, lo que dice el mejor banco, no creo. Creo yo que hay equipos como, no sé, Knicks, por ejemplo. Knicks tiene mejor banco que Pelicans. Realmente. O sea, tenés a Hartett. Tenés a Bogdanovic. Tenés a... Yo qué sé. Tenés un lote de gente por allí buenísima. Tenés a Josh Hart. Waddy Vincenzo. Guardia los dos que se quede por allí. Tenés... Tiene mejor banco, la verdad. Para mi gusto, por ejemplo. Yo qué sé. Clippers. Tenés a... Tenés también. Tenés a Westbrook. Tenés a Norman Powell. Tenés a... Plumlee. Creo que tiene mejor banco también. Creo que hay unos cuantos equipos que tienen mejor banco. No sé si entra al top 5 de mejores bancos. Está bien Pelicans. Ser reitero, no quiero menospreciar al contrario. Yo he hablado muy bien de Pelicans últimamente. Tiene un equipo largo y tiene un equipo muy bien armado. La verdad que tiene un equipo muy bien armado. Pero tanto como decir el mejor banquillo de la NBA, me parece un Pelicans exagerado. Probablemente. Me parece un Pelicans exagerado. No es evidentemente de los peores bancos. Seguramente sea uno de los 10 mejores bancos de la NBA. Seguramente lo sea. Pero no le da para entrar al top 3. Y creo que tampoco para entrar al top 5, la verdad. Se me ocurre en algunos equipos que creo que tienen mejores bancos de suplentes. En este caso que los Pelicans. Me da la sensación. Capaz me equivoco. Pero me da la sensación de que hay algunos que tienen un poquitito más. Joe Blaker me dice. Buenas Max. Y quería saber tu opinión sobre el presente de Sabonis. Para mí es el jugador más infravalorado de la actualidad. Y con diferencia. Desde el 21 de marzo lleva 51 triples. Dobles consecutivos. Y me parece súper irrespetuoso que nadie hable de eso. Entiendo que Sacramento es un lugar donde casi nadie quiere ir. Y es un mercado pequeño. Pero ni siquiera haya salido All Star. Es cuanto menos delirante. Saludos. Me dice. Sí. Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con esta apreciación. 100%. Es un jugador súper infravalorado. La verdad. Del que se habla mucho menos de lo que se debería hablar. Estoy totalmente. 100% de acuerdo con esta apreciación. Sinceramente. Creo que se debería hablar mucho más de él. Que no se habla nada de este récord. Digamos. Que hay muchos récords que otros jugadores hacen. Y que no son tan valiosos ni nada. Pero se vive hablando. Porque son jugadores más de highlights. O con mucha más prensa. O lo que sea. Y se habla muy poco de esto realmente. Y se habla muy poco de Sabonis. Se habla muy poco. La verdad que solamente pareciera que se habla mucho más de esto. Se habla de Sabonis cuando juega contra Lakers. Las cuatro veces por año que juega contra Lakers. Ahí es cuando se habla de Sabonis. Y ahí decimos. Bueno. Es bueno Sabonis. Dicen algunos que no lo ven nunca. O lo ven solamente cuatro veces por año. Me refiero a las periodistas. A la gente de ESPN. Y todo eso. Pero después parece que nos olvidamos de Sabonis. Entonces es curioso. Pero sí. La verdad que se debería hablar mucho más. Pero mucho más de él en este caso. Santiago me dice. Buenas Maxi. Voy a hacer una pregunta. Para que esto no pase nunca. Me dice. Pero me intriga. Si el proyecto Boston fracasa estos dos o tres años. Donde Brad Stevens se aseguró tener un plantel de primísimo nivel. Primerísimo nivel. ¿No ves a Jason Tatum pidiendo traspaso? No recuerdo el caso de megafiguras de franquicia histórica. Yendo a otro igual en su prime. En caso de que lo veas pidiendo. ¿A qué franquicia crees que sería? ¿Y cuánto crees que costaría? Abrazo. No. No lo veo pidiendo traspaso. No lo veo pidiendo traspaso. No. Porque. A ver. Fracasar. ¿Qué significa? ¿No? Porque fracasar es una palabra fuertísima. Fracasar para Boston sería quedar afuera en segunda ronda o algo por el estilo. Porque llegar a final de conferencia incluso ni siquiera sería fracasar. Sería bueno quedar afuera en final de conferencia en todo caso. Entonces no lo veo. No lo veo. Y como decía anteriormente también. Si Boston le da el dinero que Tatum pide. Tatum se va a quedar. O sea. No va a pedir traspaso. No creo que pida traspaso. Digamos. Salvo que la franquicia fracase estrepitosamente. Y que terminen todos muy mal. No sé. La verdad que no lo sé. Pero. Pero no lo veo. La verdad es que no lo veo. No lo veo sinceramente que esto vaya a suceder finalmente. Respecto a si pediría traspaso. ¿Cuánto costaría? Bueno. ¿Costaría lo que alguien esté dispuesto a pagar? Yo creo que mínimo 4 o 5 primeras rondas. Algo así. Estamos hablando de dentro de un par de años. Tatum va a tener 28 o 29 años. Sí. Costaría como 4 o 5 primeras rondas. Y algún par de jugadores medio buenos. Más o menos. Ah. Saldría caro. Evidentemente que saldría muy caro. Evidentemente. Pero reitero. No creo que vaya a suceder. Sinceramente. CH el duro me dice. No sé si estás viendo los juegos de Phoenix. Pero creo que cuando más necesitan a Narkic es cuando menos lo usan. Vogel se está opcionando mucho con el Small Bowl. En un juego como el de hoy. Contra los Vaxes. Es cuando más necesitas al mejor rebotero de este mes de febrero. Además de que Volvo lo está haciendo bien. Y nunca le da los minutos necesarios para aportar y desarrollarse en el juego. No sé. Es mi opinión. Dice el amigo por allí. A ver. Puede ser. Puede ser que tengas razón. Puede ser que tengas razón. Narkic ha jugado bastante igual. No sé si no lo han usado. Narkic creo que ha jugado bastante. Que en algún partido en particular no haya jugado o lo que sea. Puede ser. Pero en general la verdad es que Narkic ya ha jugado. Ha jugado bastante. Respecto a Vollbol sí. Puede ser que no lo usen tanto. Pasa que a quién sacas para poner a Vollbol. Esa es la pregunta. Porque a alguien tenés que sacar. Y el equipo últimamente ha tenido su altibajo. Ha tenido sus momentos. Vogel es un entrenador que ofensivamente le cuesta un poco. Pero no sé si. No he visto tanto a Small Bowl como dice el amigo acá. Capaz que fue un partido puntual que él vio un ratito. Y que realmente juega en Small Bowl. Pero no se da tan seguido. Casi siempre cuando sale Narkic el que entra es Drugo Banks. Y Vollbol ha tenido algunos minutos últimamente. No he visto yo tanto Small Bowl de parte de Phoenix. La verdad. Sinceramente no lo he visto. Así que no sé. No sé por dónde viene la cuestión. Los fanáticos de Phoenix. Capaz que lo entienden mejor que yo. O lo que sea. Pero yo sinceramente no he visto ese Small Bowl. Tan, tan, tan fuertemente que dice acá el amigo. La verdad. No lo veo tanto. Y tampoco sé si ese es el problema de Phoenix. El problema. No creo que vaya por ahí tampoco la verdad. No sé si va por ahí. Pero bueno. Qué sé yo. No sé. ¿Voy el Ball debería jugar un poquito más quizás? Puede ser. No digo que no. Podría llegar a ser. Sí que un poquito más pueda llegar a jugar. Juan dice. Ya que mencionaste que República Dominicana te sigue mucha gente. ¿Cuál es el top 5 de países que más te siguen? Saludos de Colombia. Saludos amigo. A ver. El primero es República Dominicana. El segundo es Estados Unidos. El tercero es México. Y después el cuarto y el quinto. No me acuerdo en qué orden. Pero eran Argentina y Chile. Básicamente. No recuerdo si primero Argentina o segundo Argentina. Pero Argentina y Chile andaban ahí. Y España andaba por ahí también. España andaba por ahí en la vuelta también. No me acuerdo en qué lugar estaba España. Pero después andaba por ahí España también. Así que Dominicana. Estados Unidos. México. Argentina. Chile. Chile y España. Creo que era ese el orden. Puede ser que me equivoque con Chile y Argentina. Por ahí Chile era antes. Pero por ahí andaba el orden más o menos. De los que me ven de más países digamos. Básicamente por ahí iría la cuestión. Diego me dice. Buenas Max. Hoy vengo medio contra. Me dice. Siempre te escucho hablar bien de los Cleveland Cavaliers. Perdón. De los Cavaliers. Lo cual es más que merecido. Pero también te expreso a favor algo que para mí a largo plazo no es viable. Me refiero al tándem Mobley Allen. Es cierto que Mobley mejoró los porcentajes de triple. Pero aún sigue siendo muy bajo. Y promedia menos de un intento por juego. Con el paso del tiempo el valor de Allen no va a ser más que bajar. Por otra parte. No sé si ha pasado esa temporada. ¿Qué opinión te parece a Keegan Murray? Personalmente no soy muy optimista. Creo que su techo está demasiado lejos de lo que. No está demasiado lejos de lo que es actualmente. Creo que el King comete un error al denominarlo casi que intraspasable. Tanto la gerencia de Cavs como la de Kings deberían prestar atención al caso reciente de Siakam. Y ver cómo se evaluó su balón de mercado a medida que el contrato vigente fueron disminuyendo. A medida que actuar ahora que sus valores son demasiado altos. Pasa que no hay manera de... O sea, ¿qué te traes? Esa siempre es la pregunta, ¿no? ¿Lo cambias a Keegan Murray? ¿Por quién? ¿A qué traes? ¿A Siakam traes? ¿Viste a Siakam jugando en Indiana? ¿Qué tanto ha cambiado Indiana respecto a cuando estaba... Cuando no estaba Siakam, digamos. No ha cambiado mucho, la verdad. Es bueno Siakamé, pero no ha cambiado mucho la situación tampoco. Entonces, para traspasar a un joven, tenés que ver evidentemente qué haces y por quién. Ahí está la cuestión. E igualmente lo que Siakam ha bajado el valor. Dieron como tres primeras rondas por él. Así que no veo yo donde haya bajado mucho el valor. Pero bueno, qué sé yo, no sé. La verdad que no comparto del todo tu apreciación, sinceramente. A mí me gusta Keegan Murray, me parece un muy buen jugador. Tiene tan un segundo año, hay que tener un poquito de paciencia también, la verdad. Yo tampoco creo que su techo sea demasiado alto, pero... Es un jugador que va a rendir seguramente muchísimo y que es muy bueno. La verdad que es muy bueno. Bueno, Ronnie me hizo la bendición de la familia, se van a sacar los playoffs y ya veremos si Denver repite o si al fin Boston logra su redención y gana un anillo. Tal vez así Lakers se apure más a empatar a Boston de nuevo para no quedarse atrás. Bueno, eso podría ser una cuestión interesante, ¿no? Eso podría ser una cuestión interesante. Que gane Boston, Lakers se pondría manos a la obra como para tratar de llevarse, en este caso, el anillo nuevamente y, bueno, empatar la situación. No, no está mal visto. La verdad, veremos qué sucede, cómo se da, pero no está mal visto, la verdad. Elian me dice, primero Maxi, buenas tardes, buenas tardes, igual para ti, amigo. Te mando un abrazo muy grande. Julián me dice, mi pregunta es sobre el futuro de LeBron. Se está hablando casi confirmado que se quedarán Lakers por varios años, pero no entiendo por qué. Me dice, es cierto que a veces dices que hay jugadores que no entienden cómo se hacen los traspasos en la NBA y se piensan que su equipo puede traer a quien sea y traspasar a quien sea con rondas infinitas a la hora infinito. Pero me sorprendería que LeBron fuera el caso, ¿no? LeBron seguro que no es el caso. LeBron debe saber que el Lakers no tiene a nadie, que no tiene picks ni jugadores con valor de mercado suficiente para ir por otros jugadores valiosos. Al contrario, lo que tenemos es un pivot pecho frío que le gana a los mejores. Bueno, se sacó las ganas el tipo ahí. Entonces, ¿por qué razón se quedaría? ¿Solo por el dinero? Estoy seguro de que ya gana mucho más dinero fuera de la NBA que dentro. Si es por la vivienda, tampoco se entiende porque esta temporada no vive en la ciudad. La mayoría del tiempo están viajando por el país. También creo que ese discurso de que se queda empezó más que nada por también la fecha límite. Una vez se supo con ese equipo a terminar la temporada para no crear presión. Porque antes de eso, todas las señales indicaban que se iba. Yo creo que lo mejor tanto deportivamente como para el Lakers es que reconstruir y que se vaya, dice Julián. No es por el dinero, sí es por una cuestión de vivienda. Es básicamente porque él quiere estar en Los Ángeles. Yo entiendo que sí, que hay algunos meses en los que los jugadores están en casa y después viajan mucho, es cierto. Pero también pasan mucho tiempo en casa, la verdad. Eso se subestima un poco. Lakers, por ejemplo, últimamente ha jugado bastantes partidos seguidos de local y todavía tiene unos cuantos más para jugar de local. Entonces, a partir de eso, Lebron ha estado semanas en Los Ángeles sin salir. Porque viajan de rato, pero de rato no viajan tampoco. A veces pasan dos semanas y no viajan. Hablar alguna temporada, eso pasa varias veces. Entonces, él quiere vivir en Los Ángeles. Es eso básicamente. Y yo estoy seguro que Lebron sabe cómo funciona la NBA en materia de traspasos. Es súper inteligente Lebron. O sea, tiene que saber cómo funciona. Creo simplemente que hace un poco de berrinche como para desviar un poco la atención. Como para ejercer presión, para que igualmente Lakers haga todo lo que pueda. Por más que prenda fuego todo su futuro a Lakers, Lebron está jugando ahora. Entonces, en el futuro no le importa nada. Entonces, es para generar presión, para que Lakers haga algo lo más urgente posible. Y para, reitero, también desviar un poquito la atención. Porque Lebron se queja y claro, todos los fanáticos de Lebron dicen la culpa evidentemente es de Lakers, que no arma un equipo suficientemente bueno. Y él como que sale del medio. Y las críticas a él, se ven muy poquita crítica a Lebron. La verdad, se ven muy poquita crítica a Lebron. Entonces, yo creo que es por todo eso, básicamente. Pero básicamente lo principal es la vivienda. Él quiere vivir en Los Ángeles, quiere estar en Los Ángeles. Entonces, no se va a ir de Lakers. Se puede ir a Clippers nomás. Que no va a pasar porque Clippers no tiene espacio salarial. Pero a otro lado no se va a ir. Es la vivienda, es básicamente eso. Él quiere vivir ahí, quiere estar ahí. Y está contento ahí. Y prefiere perder estando en Los Ángeles que ganar en otro equipo. Es básicamente eso, creo yo. Y se nota. Creo que se nota mucho porque él mismo lo ha dicho. Lo ha dejado entrever varias veces. Realmente, ¿no? Lo ha dejado entrever. En Los Ángeles es su casa. Él va a vivir ahí. Cuando se retire va a seguir viviendo ahí. Va a estar siempre ahí. Esa es la situación, básicamente. Yo también creo que para él lo mejor sería irse. Y para Lakers también lo mejor sería que se vaya a Lebron. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero tiene pinta que no va a pasar. Álvaro me dice felicitaciones por el trabajo respectivo al Depoy. Todos dan por seguro que Gobert. Pero Wemby tiene más tapones y robos por partido. Creo que Wemby tiene más mérito. Porque los compañeros no defienden nada. Saludos desde Chile. Sí, pero Gobert es el mejor defensor del mejor equipo defensivo de toda la NBA. Y la defensa no se mide solo en tapones y robos de balón. Hay un montón de otras cosas en las que Gobert es superior. Cuando uno va a revisar un poquitito la estadística avanzada. Gobert es implacable. Gobert es espectacular. Es impresionante. Todas las estéticas avanzadas defensivas. Gobert es el top. O sea, lejos. Entonces por ahí va también la cosa. Y eso los que votan también lo tienen muy en cuenta. Entonces va por ahí la cuestión. Wemby podría ganarlo igual. O sea, no sería tan descabellado. Pero para mí el favorito es Gobert. Para mí claramente el favorito es Gobert. A final de cuentas. Antiumo me dice. Maxi pregunta. De mejor a peor. Shai, Luca, Tatum o Mikael Bridges. Metió a Bridges así de la nada. Tiene que ser una broma esta pregunta. Porque después me pregunta. También por Anthony Davis, Amal Murray, Halliburton o Kai Jones. Bueno. Evidentemente Kai Jones es el mejor de los cuatro. A ver. Respecto a la primera pregunta. Evidentemente Mikael Bridges es el peor de los tres. Esto está claro. Después del resto no lo sé. La verdad que está muy parejito. La verdad. Yo diría que Luca. A ver. Viendo un poquito carreras y un poco de todo. Probablemente Luca, Tatum, Shai. Viendo actualidad. Shai es el mejor de los tres. O sea. Esta temporada Shai ha sido el mejor de los tres. Pero en general digamos que creo que Luca está por encima un poquito. Probablemente. Probablemente. Respecto a la segunda. Anthony Davis, Amal Murray, Halliburton o Kai Jones. ¿Cuál es el peor? Ah. La pregunta es ¿Cuál es el peor? Sí. El peor evidentemente que es Kai Jones. El peor evidentemente que es Kai Jones. En este caso. No hay mucha duda. Wendy me dice. Saludos Max y República Dominicana. Háblame de Tobías. Tobías Harris supongo yo que se referirá. Es una vergüenza. Y dice. Vergüenza. Cobrando tanto y no está aportando nada. Tanto que su padre y él hablaron mucho más de una vez. Y ahora no muestra el que dijo creo en anotador. Sí. Estoy muy de acuerdo con eso también. Lo de Tobías últimamente. Bueno. Ahora está lesionado ¿no? Se ha lesionado. Está ahí que vuelve. Que no vuelve. Pero sí que es cierto que lo de Tobías ha sido muy malo. Y sobre todo cuando Envid se lesiona. Porque ahí es donde uno esperaba que Tobías aparezca ¿no? Ahí es donde esperaba uno que Tobías saque su mejor versión. Y Tobías fue un desastre. La verdad que los partidos en Envid. Desde que se lesionó Envid. No me acuerdo cuántos partidos hace ya que Envid no juega. Hará 20 ya o algo así. No me acuerdo la verdad. Pero puede ser que haga 20 partidos o algo por decirlo. Que Envid se ha lesionado. Capaz un poquito más incluso. ¿Cuántos ha jugado realmente bien Tobías? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántos ha jugado más o menos bien Tobías? ¿Diez? Capaz. La mitad. Y después el resto fue un desastre. O sea. Que uno no. O sea. Ya ni siquiera le pediría que juegue más o menos bien. Le pediría que juegue muy bien. Porque gana 40 millones de dólares por año. Entonces. El más o menos bien ni siquiera es suficiente. Pero es que ni siquiera ha jugado más o menos bien la mayoría. Estoy de acuerdo. Ha sido vergonzoso. Muy de acuerdo con eso. Ha sido totalmente vergonzoso si lo de Tobías. En este tramo. Y yo no sé cuánto le van a pagar a Tobías. Pero mucho en la agencia libre no le pueden pagar. Es evidente que no le pueden pagar. Veremos qué sucede. Y Tadeo me dice. Gilbert Denas. Habría que cerrarle el micrófono. Si no lo dejan de decir muchas boludeces. Bueno. Es el flagelo este de los ex jugadores teniendo podcast y todo eso. No hay prácticamente ninguno que no sea un imbécil. La verdad. El único que es muy bueno en lo que hace es JJ Reddick. Reddick es bueno. El podcast de Reddick es bueno. Los podcasts. Porque ahora tiene uno con LeBron también. Ese es muy bueno. Pero el resto. El resto de podcasts son horribles. Son todos. El de Arenas es un horror. Jack ahora también tiene un podcast. Y Jack a mí me hace reír un montón. Pero dice cualquier cosa a veces también la verdad. Hay nuevos podcasts por todos lados. Esta acá es más de moda. Y son un horror. La verdad que son casi todos un horror. Cuando se pueden opinar un poco de básquet son un horror. Y te das cuenta que los jugadores no saben nada. Porque sí que es cierto que hay podcasts que están buenos. El de Paul George está bastante bien también. La verdad que no es un ex jugador. Pero está bastante bien. Entrevista a gente. Está bueno. Es divertido. No ahondan mucho, mucho, mucho en el básquet. Pero ni siquiera lo intentan. Y tampoco dicen cosas como para... Porque el podcast de Paul George es invitado. Hablar un rato. O sea, está bueno. Es entretenido. Pero no intentan sacar el titular, digamos. O decir cualquier disparate para que en las redes sociales alguien dé retweet. No ese es el objetivo del programa. El objetivo es pasar un buen rato y charlar con algún invitado. Y hablar un poquito de básquet. Nada más. Pero hay mucho. Hay mucho programa de esos que va por ese lado totalmente. Y que te das cuenta que... O sea, que no es que... Lo peor es que ni siquiera es que es forzado. O sea, Gilbert Arenas realmente piensa eso. Realmente no sabe nada. Literal. O sea, entonces... Es realmente increíble. Después... Ah, el de... El de Paul Pierce y Garnett. Es un horror también. Es un horror también. Es muy parecido al de Gilbert Arenas. La verdad. Pero sí. Hay muchos. Esto evidentemente lo decía por algo que dijo de Shinobili. Algo por el estilo como de Shinobili. Que no era gran cosa. Y que era suplente. Un horror. Un horror la verdad. Pero bueno. En general es lo normal en estos casos. Digamos. Tenemos cada vez más. Lamentablemente cada vez más. Pero bueno. Hasta aquí el video. Si les gustó como siempre saben. Obviamente que el like. Suscripción. Campanita. Ayuda. De verdad un montonazo. Muchas gracias gente a todos por haber llegado hasta aquí. Los invito obviamente a todos a dejar sus preguntas por allí abajo. Y obviamente nos vemos la próxima. Chau. 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 Chau.